Hola chicas, mirad lo que nos ha llegado, los nuevos pinceles del S&T. 15 pinceles espectaculares, ideales para hacer decoraciones desde las más sencillas hasta las más complejas. Vamos a ver uno por uno. Tenemos un pincel que es especial para difuminados, un abanico que nos da la posibilidad inclusive de hacer pequeños detalles. Tres pinceles pequeñitos desde los más cortitos a un poquito más largos. Son pinceles para hacer pequeños detalles a mano alzada o dibujos. Tenemos tres pinceles más que son distintos largos, ideales para hacer líneas muy estrechitas o más gruesas, más cortas o más largas, como ustedes quieran. El dot, el punzón. Este es especial para hacer puntitos o pequeñas decoraciones también de detalles. Dos pinceles especiales para hacer pétalos, flores. Unas flores súper bonitas que nos pueden quedar. Tres pinceles más que son biselados. ¿Qué quiere decir? Cortados. Estos pinceles son especiales para hacer técnicas de one stroke, esa técnica de trabajar con dos colores a la vez y también nos permite perfilar una sonrisa perfecta. Y luego tenemos dos más que son pinceles rectos y son para hacer figuras geométricas o simplemente aplicar producto. ¿Qué les parece? A que los nuevos pinceles de S&T nos dan mil posibilidades para hacer nylon. Atrévete.